En la foto, no sé cuál es cuál, y él me dice, no, el más arreglado soy yo. Más arreglado es Jairo, Jairo es más arreglado ahí, eh. Él dice eso, pero bueno, vamos a esperar ahí. Ahora, si sale otro gol de cualquiera de los dos, ¿van con la misma celebración? Sí, 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 ya se queda esa ahí con los dos. Le tengo un gran aprecio a Jairo, más que un compañero de trabajo, es mi amigo. Y bueno, gracias a Dios pudo anotar y muy bien por el equipo también. Bueno, última respuesta de todo. ¿Y le gusta el Dragon Ball, entonces? Claro, fanático de Dragon Ball de chiquito. ¿Personaje favorito? Goku. Goku, cerrado. Cerrado, obvio, si no hay nada, no hay nada, Goku. ¿Cómo está el ánimo de caer este partido en Cusco? Bien, 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 venimos muy bien, el equipo viene trabajando de la mejor manera. Sabemos que se viene un partido muy complicado ahí en la altura, pero vamos a ir con la mayor responsabilidad a sacar los tres puntos. Quieron dos goles de pelota que tenía en el último partido, uno fue centro tuyo. En un partido en Cusco en que la altura afecta, esa podría ser una fórmula. Sí, claro, sabemos que cada pelota, cada jugada va a ser muy importante, más aún las cosas que nos jugamos de balón detenido, de jugada a ras de campo, normal, tenemos que hacerla de la mejor manera y sabemos que nos jugamos mucho allá en Cusco, así que tenemos que sacar los tres puntos sí o sí. De hecho, ¿y estuvo entrenando con Nicolás a los juguetes? Sí, sí, estuvo entrenando con nosotros. ¿Y fue entrenando con la competencia también con la competencia? No, bien, bien, bien. Es un chico que juega muy bien, la verdad. Y bueno, qué bueno que le hayan invitado a entrenar acá y que ya agarre roce, como así dicen, entre comillas, en primera. Bueno, con otra sensación también, Richi Lagos, definitivamente ese partido contra Municipal.